permiso 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 hola familia cómo está la cosa tenemos que tener una conversación rápida pero también muy importante pero primero vamos a hacer un poco de historia para ponernos en contexto y que entiendan cómo llegamos hasta aquí a ver yo me gradué de economía hace unos cuantos años ya no es que yo tenga tantos años pero hace unos cuantos añitos ya luego de eso no me gustó cómo te ubicaban laboralmente y empecé a buscar maneras de subsistir porque tenía que mantenerme a mí a mi familia todos los animales que tengo y trabajé en una empresa de videojuegos que creé yo mismo o sea vendía videojuegos lo llamé empresa para hacerme loco arreglaba computadoras arreglaba software te instalaba windows luego un montón de trabajos más trabaja en un restaurante fui traductor fui un montón de cosas un montón de trabajos tratando de subsistir y como que yo evidentemente podía no podía me movía aquí me movía ya lograba subsistir llegué hasta hoy pero no me llenaba no me llenaba y subo mi primer vídeo en youtube el 18 de mayo del 2018 hace ya más de dos años increíble su primer vídeo en youtube no estoy desordenado van a entender el orden su primer vídeo en youtube y a raíz de ese vídeo que tuvo tres o cuatro vistas de hecho pocos de ustedes lo deben haber visto porque hace mucho tiempo era tan malo que me lo bailé a raíz de ese vídeo nace algo en mí nace un árbol nace una planta nace en las frutas de la fotografía a raíz de ese vídeo es que yo digo wow yo necesito aprender fotografía para mejorar mis vídeos porque realmente cuando la gente empezó a reaccionar a lo que hacía a mi personalidad a lo que trataba de enseñar a quien me dijo es esto eric algo me hizo y explotó en mí y a raíz de mi primer vídeo nuestro primer vídeo porque estos de ustedes y míos comienza toda esta aventura de eric fotógrafo toda esta aventura de eric videógrafo realizador eric toda esta infraestructura nació un 18 de mayo del 2018 una locura ya tenemos en este canal de youtube 53 vídeos en el otro de tutoriales ya tenemos 11 vídeos es decir que en todo este movimiento ya ha creado 64 vídeos lo mejor posible en cada momento de cada uno y lo mejor de todo todo nace de youtube y yo no vivo de youtube youtube es lo que me llena es mi corazón me hace tan feliz lograr enseñarles a ustedes mi país enseñarles a ustedes sobre todo mis ideas que noten que sientan me abro a ustedes con mi amor por mi cuba por mi habana por mis cosas por mi tierra es delicioso pero no vivo de esto esto me produjo la fotografía y vivo de la fotografía este trabajo audiovisual este trabajo fotográfico trabajos como aquí le llaman influencia que no hay ningún tipo influencia o es mi opinión trabajos como persona con x cantidades seguidores y x público que puedo ayudar a una marca o un servicio a moverse y ahí se ha movido todo porque realmente todavía no somos tantos todavía no tenemos tantas vistas para yo vivir de esto y ahí viene la noticia nueva la gran voz que muchos de ustedes me han dicho eric cómo te puedo ayudar pero a mí no me gusta molestar a mi familia de youtube sin embargo no sé cómo no entiendo porque yo creía que esto era para gente con más suscriptores de repente lo tengo tengo la opción de miembros del canal que significan miembros del canal o patrocinadores del canal hay muchas maneras de llamarlo depende inclusive de cómo sea la traducción en tu plataforma de youtube resulta que ahora ustedes sin dejar ojo sin dejar de contar con todas las ventajas y todo lo que tienen hasta ahora todos los vídeos que hay todos los vídeos que vienen van a seguir siendo para ustedes solamente un play gratis felicidad gozadera vacilón de él y para ti de ir y para allá de ti para mí de ti me enredé no importa sí pero ahora aparecen cosas nuevas aparece la opción de miembros del canal que te da esta opción bueno primero que nada tú como parte de la familia vas a ser capaz de apoyar el canal apoyarme a mí a hacer y a centrarme a veces me demoro en subir vídeos que no lo digo porque suena feo pero tengo que hacer el trabajo de tal el trabajo de tal para poder subsistir cuba está durísimo muy duro y por eso me demoro entre vídeo y vídeo ustedes van a ser capaz con la opción de miembros del canal de apoyarme grabando no te imaginas hablando sólo está ahora de apoyarme de participar en tres niveles que he creado de miembros diferentes sé que no todo el mundo tiene posibilidades económicas todo el mundo todo el planeta estamos luchando pero lo hay hay tres opciones estas tres que ves aquí y puedes apoyar al canal puedes apoyarme a mí para crear una estructura más fuerte para crear la posibilidad de cuando esto ahora es salir a que a coca crear contacto a crear contenido por toda cuba me vas a apoyar a mí como creador muchos de ustedes me lo han planteado y esta situación nunca se las había conversado porque yo pensaba que era para más de 30 mil seguidores y resulta que no es así y aquí lo tenemos pero ojo como mismo te digo que no vas a perder nada porque no vas a perder nada ni lo que tienes en lo que hay hoy ni lo que habrá en el futuro cada miembro va a tener cosas plus va a tener un valor agregado van a ver desde que vamos a tener chat privado vamos a tener sesiones en vivo vamos a tener fondos únicos para tu teléfono a ti que te gusta cuba que te gustan las fotos van a ser únicos para ti tú vas a tener cosas únicas en el mundo vas a tener y vas a conectarte en cada uno de los tres niveles de membresía cuando ustedes los revisen luego de este vídeo van a poder identificar el que se ajusta a ustedes y las cosas que quieren o sea vas a disfrutar de un montón de cosas que ya ahí están la van a leer y cosas que van a seguir viniendo que tengo preparar la estructura no le puedo prometer algunas cosas para luego que sea difícil a mí no me gusta decir mentiras ya me conocen y creo que esto es fantástico es una gran noticia para todos nosotros para ti también es una gran noticia porque además de que me vas a poder apoyar como gran hermano que eres mío como gran familia de hecho miren los stickers es que eso somos super tiza nivel bro estamos ahí estamos y va a ser beneficioso para ambos y por qué digo para ambos porque me vas a poder ayudar vas a poder apoyar el canal y el canal va a crecer todos esos lugares todas esas situaciones que se pueden hacer difícil vamos a empezar a tenerlas vamos a empezar a crecer vamos a empezar a desarrollarnos a tener mejores equipos mejor todo sea el canal va a crecer a raíz de esto creo que esto es un antes y un después en nuestro canal creo que a partir de ahora vamos a coger estábamos en modo ya mitad y vamos a guardar llama de fuego youtube es que vamos a llamarlo así y nada les prometí siete minutos yo voy a terminar y nada familia ya tenemos la opción de miembros del canal van a ser capaces de apoyar el canal van a ser capaces de tener beneficios con ese apoyo beneficios que los veo espectaculares creo que se van a fortalecer las relaciones entre muchos de ustedes y yo a raíz de esto es que todo todo lo veo positivo y voy a ser muy feliz porque sé que esto va a lograr que me centre mucho más en youtube porque se va a convertir más en mi plataforma central económicamente y voy a poder darle todo mi amor a lo que de verdad mi amor quiere estar no creo que creo que es el momento por ejemplo vamos a poder crear el contenido y la y la estructura para tener un aire acondicionado en el estudio se ve usted lo ven miren esto sudado aquí arriba estoy con un ventilador antes que termine el vídeo se lo voy a enseñar porque ya cuando se vaya a la cámara ya se desentró todo pero nada familia gracias por ver este vídeo corto conciso tenemos la opción de miembros en el canal a veces no se ve en la aplicación de youtube ve al navegador o sea ve a tu computadora y la vas a tener ahí unirte mira la opción que te guste mira la membresía que sea acorde a tu estado actual económico o la que tú quieras y apoya el canal si eres nuevo en este canal y ya estás viendo este vídeo casualmente y resulta que te caí medio que bien apóyame que esto es para borrachar este es el canal de la familia way y las familias los quiero los recontra quiero aquí no hay suscríbete sígueme porque aquí todos somos una familia y ya nos conocemos si está viendo este vídeo tú eres yo y yo soy tú y yo soy tú donde escuché eso tú eres yo y yo soy tú no pues evidentemente por algo fui fotógrafo y no cantante miren el ventilador dime aquí chao los quiero familia miembros del canal nos vemos por allá que voy a estar muy feliz con el apoyo me veo en cámara muy feliz con el apoyo de cada uno de ustedes chao 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 Gracias.